K.O. Frío, Orbeez, calor, dama Si no están en mi órbita el calor me lo reclaman Y me aclaman con insultos de pussy drama y de crucigrama Si sueno como Bender, bienvenido al Futurama Es cultural, no cultural, estructural, es brújulas Para sacarte del lugar, la shugula Hay que madrugar, Dios me ayuda de eso Duda no hay, prendo un tubular El que decide cómo estoy no es tu pulgar Subo hasta la cúpula, ritmos rookie de los rap Sé que estúpidas me hablas, hay que fabricar el cash Dame un trap, un boom bap, tu turntable y un punchline ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Quiero lucha hasta la ducha El Duncan, de los ritmos que no bancan en los ritmos Los míos están para lo nuevo y ellos están para lo mismo Con un gran protagonismo, tanto rap, tanto es modismo Como Kimbo, por eso Rilla de Feck los distingo En tu barrio la novedad, con kilos en la bóveda Toneladas de calidad, musical volando en Andromeda Pasando la fenomenal, tienen tienen que no me dan No sé de qué la corren, solo sé que tanto temprano correrán En tu barrio la novedad, con kilos en la bóveda Toneladas de calidad, musical volando en Andromeda Pasando la fenomenal, tienen tienen que no me dan No sé de qué la corren, solo sé que tanto temprano correrán Ven, yo y somos la crema Y somos la crema Somos la crema Gracias por ver el video.